hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar el uso de la clave de respaldo y cuál es su importancia te lo explicaré con un simple ejemplo tienes en el punto a tu mesa de control donde tienen las cámaras monitores switcher los presentadores y entre otros y tienes en el punto b lo mismo ahora qué sucede que estás haciendo la transmisión en vivo lo que ocurre en el punto a y quieres hacer como una especie de transición y pasárselo al punto b puedes hacerlo por supuesto que sí esto lo haces con la clave de respaldo aquí te muestro nos dirigimos en este fanpage que se llama pruebas de festidi así que nos dirigimos aquí abajo crear en vivo le damos un clic luego a transmitir le colocó seleccionar espero aquí unos segundos aquí me aparece selecciona un origen de vídeo le colocamos software de streaming y aquí tenemos ya la clave de transmisión le doy copiar y vamos a dirigirnos aquí este es el atem mini pro y trabaja con el atem software control vamos a decir que este es el punto a correcto le colocamos plataforma facebook servidor default clic derecho pegar la clave de transmisión y le colocó un streaming height le colocó aquí poner cuando necesite tenerlo al aire no lo voy a hacer en estos momentos me dirijo nuevamente en el facebook le doy en configuración avanzada luego stream de respaldo activo esta opción y le colocamos la clave del stream de respaldo aquí nos aparece esta opción así que le colocamos copiar nos dirigimos ahora en el vmix vamos a representarlo como que si fuera el punto b donde tengo toda la mesa de control y lo estoy trabajando con este software codificador de vídeo para las transmisiones en vivo le coloco en esta rueda dentada de stream colocamos el rtmp yo lo trabajo así le coloco aquí lo que viene a ser del facebook que también lo puedes tener aquí el url aquí en el facebook tienes esta opción url de servidor lo copias y lo pegas allí en este caso voy a copiar la clave de transmisión de respaldo copio y lo voy a pegar en el vmix en esta parte clic derecho pegar le coloco save en close entonces tengo el laten mini pro utilizándose en el punto a y el vmix utilizándose en el punto b ahora me dirijo aquí y vamos a colocar en el panel de transmisión en vivo un título prueba y aquí le voy a colocar respaldo una vez hecho esto nos dirigimos voy a cerrar esta ventana nos dirigimos aquí en el laten mini pro en el laten software control también vemos aquí le voy a colocar on air al aire voy a hacer la transmisión en vivo en estos momentos con el laten mini pro es decir en el punto a aquí en el facebook van a poder visualizar transmitir le damos un clic esperamos ahí unos segundos y nos aparece aquí la vista yo en estos momentos tengo una cámara donde me está enfocando así que pueden ver aquí mi imagen y luego van a ver que en el vmix tenemos también una imagen es otra cámara correcto está enfocando en estos momentos el laten mini pro voy a colocar en este caso stream por este lado entonces estoy enviando datos desde el laten mini pro y desde el vmix este es el punto b me dirijo aquí vamos a ver que en estos momentos yo estoy haciendo la transmisión y quiero que se fijen en esta parte dice visibilidad del stream le doy un clic aquí y tengo para mostrar el stream principal y el stream de respaldo en este caso está check en el stream principal que vendría a ser el laten mini pro y lo que tengo en el vmix es una cámara enfocando el laten mini pro entonces pueden ver aquí que yo puedo darle a esa opción vamos a darle confirmar y aquí ya cambió entonces yo puedo tener tanto sea la visibilidad que está en el stream principal como el de respaldo coloco principal confirmar aquí esperamos sí unos segundos para que aparezca ahora mi imagen aquí tengo entonces pueden ustedes como switchar cierto pueden switchar ahora un dato importante nada más configuración pestaña de videos en vivo y aquí pueden copiar el url del video en vivo le colocan copiar y pueden pegar aquí entonces aquí de esta manera es como lo ven las personas que están visualizando tu transmisión en vivo si te gustó el video te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.